Hola queridos langaros, bienvenidos a la parte número 44 del gameplay de Persona 5, yo soy Roberto Sainz o Rob Sainz en Twitter, si bien recuerdan la vez pasada nos quedamos pues después de la primera visita al palacio de Shido, ahora tendremos que devolvernos al mundo real para luego regresarnos al palacio y lidiar contra los 5 VIPs que tenemos que derrotar antes de llegar a Shido. En fin, salgamos. De hecho ustedes pensarán o habrán dicho que el capítulo anterior fue un poquito corto para lo que llevábamos, lo hice pensando en que en este podríamos derrotar a los 5 VIPs de un solo jalón y dejarlo en un solo video, espero que así lo podamos lograr y ya simplemente dejar pendiente la vuelta y derrotar a Shido, veamos si nos sale. ¡Soyero es la neta, ve! ¡La neta! Como siempre, como todo político, ¿no? Utilizando el dinero público para sus cosas privadas. ¡Órale! Lo que le pertenece a los demás, por obvias razones también le pertenecen a él mismo. ¡Chale! Lo tenemos que detener y lo haremos. Ok, entonces hay que pedirle a la maestra que nos haga un masajito. ¿Qué? ¿No me deja? Ah, o arriba, acostado a lo mejor si me deja. A ver, vamos a ver. Ah, no me van a dejar hacer absolutamente nada ahorita. Tampoco le puedo pedir que me haga café a la maestra, ¿verdad? A ver, intentémoslo, yo sé que me va a decir que no. ¡Oh! Absolutamente nada. Bueno, durmamos. No queda de otra. ¡Chito, Ika! ¡Oh! Moments of call I feel led to be found A mirror right in front of me That's where I find ¡Nice! Quieren hacerlo por mi bien. ¡Qué chido! Quería ser famoso, ¿no? A causa de los ladrones fantasmas. No quiere pensar en que esto se va a acabar, ¿no? Ya hace falta una visita al Velvet Room. Yo pensé que ahorita en la noche me iban a llevar para allá. Y algo más me iba a decir, este... Ah, ese fue el nombre. Igor. Milagro que no ha bajado más la popularidad que teníamos. Se ha mantenido en 3%. Yo pensé que iba a bajar hasta el 0 completamente. Veo que estoy equivocado. ¡Qué bueno, digo! Lo que sí hace falta que nos den más objetivos para los mementos. Hace rato que no nos dan nada y lo tenemos ahorita completamente vacío. Si no me falla la memoria. No, ya está haciendo frío. Ya les veo la neblinita en el aliento. ¡Oh, una estufa! ¡Nice! Precisamente lo que yo estaba pensando. Que este en realidad iba a ser el último trabajo. Ahora sí. ¡Sí! Y sí. Hay que salir tanto como se pueda con los confidentes ahora que sí. ¡Ah, me tragué! Un diálogo, por desgracia. Que quiero ganar un montón de charm. Quiero y ocupo. Necesito, mejor dicho. Pues sí, para este entonces llevo como una semana faltando a la escuela, ¿no? Sí. De hecho, fue un viernes o un sábado o algo así. Cuando empezó el desmadre este. De hecho, fue un viernes o un sábado o algo así. hecho, fue un sábado o algo así. Ok, vamos a estar preparados, dice Y empezamos la misión, perfecto Tendré que echarle agua a la planta, creo que ya se le eché Ah, órale, los están, este, ¿cómo se llama? Cuando los están extorsionando, algo así, ¿no? Ok, ya ven que les hablaba de objetivos de los mementos Ya me está dando uno Ok Y mensajito Oh, me está hablando Ryuji Pues ya estamos en el after school Ok, no podemos ponerle nada de... Nada de nada ¿Podremos salir ahorita? Porque Ryuji me dice que si salimos, ¿o qué pedo? A ver, ¿qué hacemos? Dice Digo que sí, vámonos al... De una vez al Hira... Digo, al Palace Ok, déjense venir y volvamos rapidito a encargarnos de esos VIP A ver, vamos a darle el request Según yo, nomás tenemos un request Que es el que nos acaba de... De dar ahorita Mishima Y si, es el único que tenemos ahorita Vamos al palacio Vamos al palacio Queda encargarnos de esos VIPs Pero... Pero... Antes de aventarnos de frente al peligro Guardemos aquí Ok, ahora sí Pasaje central Tenemos que encontrar a los VIPs Derrotarlos Antes de poder entrar con Shido Ok, vamos al restaurante Uh, tesoro ¿Por dónde estaría el restaurante ese? Porque no puedo pasar para acá, para la izquierda Entonces quiere decir que subamos por acá, ¿no? Y a la izquierda Objetito Objetito, vámonos Caleidoscopio antiguo Ok Veamos qué tal la nueva área El restaurante Una sombra azul Hay que encargarnos de ella Ok, uno menos Ahora sí Veamos si podemos Este... Estirar la oreja por aquí Encontrar un poquito de información sobre el VIP Y finalmente Encargarnos de él Órale ¿No hay ninguna otra sombra? Sí, cierto Hay que curarnos Que no se nos olvide Es muy importante Entrar literalmente al 100 A todas las peleas Ahí viene un perrito Ok Otra sombra menos No Objeto Ándale Y hay otro objeto al fondo Y parece que Al menos en este piso Ya no hay ni a quién escuchar Ni qué objetos agarrar Así que Así que Bajemos por las escaleras Oh, aquí otro objeto Por las escaleras que estaban Del otro lado del pasillo Por aquí, ¿no? Mesmamente A ver Sombras Nope Allá al fondo hay una ¿Para dónde va? ¿Viene ese mío O se va a voltear? Parece que este carnal No se piensa Ni devolver Ni detener Ah, no Ya se devolvió Perfecto Vamos sobre él Ah, miren Aquí hay más espiar Y un objetito Más que tomar El cual nunca está de más No me fijé Para el otro lado Antes de venir para acá Y salir por aquí A puerta Vamos a ver Del otro lado Que ya vi Hay una sombra Ahí viene Ahí viene la sombra Primero ¿Qué hay aquí para agarrar? Ok ¿Va a seguir de frente? ¿O se va a devolver? ¿O para dónde agarra? ¿Viene para acá? No, en realidad no No, va para allá de vuelta Ok Llegámosle a patadas Muy bien Ahora sí ya puedo Metichear Y escuchar Los secretos De la gente Que está aquí Comiendo tan a gusto En el En el restaurante A ver Veamos Por ejemplo Aquí Esto es de aquí Oh Entonces está en la parte Que sigue Órale De hecho aquí hay una parte Para salir para allá Y de este lado También hay una parte Para seguir para este lado ¿Dónde estarán? ¿Abajo? ¿O por alguno de estos pasillos? Bueno Primero vayamos a los pasillos A ver qué onda Aquí por ahí Oh Cerrado Que en él me dicen Que estoy chavo Por acá no se puede Y Del otro lado Acá que también hay un pasillito Cerrado también Ah no Aquí sí puedo pasar ¿O no? ¿Y cómo nos haremos Miembros? Porque no me van a dejar entrar De seguro me van a echar Para atrás en friega ¿No? Qué tranquilo Qué relajante A ver Aquí este güey no nos va a dejar pasar Membership card ¿Cómo lo conseguiremos? Entonces tendremos que seguir bajando Por acá Por el lado principal del restaurante Y encontrar de alguna forma Esa membership card Esto Oh Parece que quiera Oh Así que dejaron una tirada por aquí Oh Qué bueno que haya limpio el área Ok Estando limpia el área Oh Vamos a preguntar Con el de la barra Ok Aquí no está A ver En alguna de las otras barras Supongo Aquí no se ve tampoco Nada en el suelo Veamos en esa otra barra Ok Ok Entonces subamos Digo bajemos Ah no Una, dos Falta una aquí Son tres barras Tienen Órale A ver No Tampoco Oh Miren Estos son los pasos Entonces tengo que devolverme Ok Aquí Es donde está Y Donde la habrá dejado entonces Oh Miren Luego es para acá Y para abajo Órale Uy la barra Aquí lo dejo Ah perfecto Ahora sí Vámonos Ok Ahora sí A la sección VIP Del restaurante Ahora ya Ya nomás nos hace falta Encontrarnos con un Safe room Para guardar Antes de que se ponga Denso el desmadre aquí Vamos a darle Órale Los que están marcados Como una flor azul ¿Qué? Y ¿Qué es eso? No, no, no. ¿Qué es eso? No, no. ¿Qué es eso? ¡No, no! ¿Qué es eso? Es una de las cartas. Es una de las opciones. ¿Qué es eso? Vamos a ver a las que se han quedado en el cuarto de la mesa. Vamos a grabar con el barco, vamos a ir. Vamos a ir, voy a ir, pero no hay nada. ¿Vale? Es algo que es una mujer. Entonces, vete a alguien. Espera, Joker. Me voy a ir. Pero... ¡Es el restaurante! ¡Vamos! Y si yo lo haría, no me hacía nada. Yo lo que pensaba... ¿Por qué no hay voz a mi mía? ¡Vamos! Todos están en la sala de la cerca. Me pregunto. ¿Qué? No se me atreva a la comida de Rhares. No se puede hacer nada más de los que me gustan. Es una de las cosas que me gustan. No sé si. El soté de la poagula, y el salado de la torre de la salada, y el roce de la ropa. No sé si, por favor. Gato, ya nos cayó la voladora. ¿Qué te parece? ¡No! ¡Scal, no te preocupes! ¡No, no te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Es que es el profesor OOA? ¡No, sí! No, no te preocupes, pero... ¿Puedes dar una presentación a Shidou? No te preocupes, ¿no? ¿Por qué hay una presentación? No, no te preocupes a Shidou. ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes, Makoto! ¡No te preocupes! ¡No te preocupes! ¿Es un profesor de la escuela? ¡Sí! ¡Es un profesor de la escuela! ¡No te preocupes! ¡ writer le mató las help! O sea, es que a mi hermano es idea. ¡Sócríbete! ¡Y ahora en realidad se preocupes, Ericka! Entarde para mi serene, Dr. Gato! El profesor no es desdeBook. ¡En la misma famosa audiencia! ¡ YO ABER! ¡Es algo asíGusto! ¡Es posible que ir a la audiencia! ¿En serio? ¡Qué desgraciado! A causa de tantas vidas. Es muy divertido. ¿Ooé? Mira, soy el colegio de la prensa de la prensa de la prensa. Esto puede contar con la siguiente pregunta, pero ¿qué es? ¿Puedes presentar un consejo? ¿Esto es una脱a? ¿Qué es lo que tú eres? ¿Lo presentar un consejo? ¿Esto es el maldito? ¿Esto es el hombre? No te la vamos a sacar a patadas entonces, men. Pues, ahora es el tiempo de la habilidad de la habilidad. ¡Todos! ¡Esto es la persona! ¡Persona! ¡Miradi! ¡Oh! ¡Hay alguien! ¡Algo así! ¡Jugámosle un poquito! A ver si le pegamos con el Miracle Punch DC. ¡Vámonos! ¡Y otra vez a patadas! ¡Su madre! ¡Tres hola ahora attacks! Corriditos uno detrás del otro y ahorita van otros tres. ¡Tarukaya! ¡Más ataque! ¡Oye, tranquilo, hermano! Le incremento la defensa. Creo que sí me va a convenir porque nos va a pegar un madrasazo en el siguiente turno. Bueno, suponiendo que llegue el siguiente turno, ¿no? Nos va a pegar un madrasazo bien rico. ¡Tarukaya! ¡Miracle Punch! ¡Tarukaya! ¡Tarukaya! ¡Vamos a ver si le pegamos otra vez al Miracle Punch! ¡Ah! ¡Perfecto! Ahora sí. Creo que ya no se levanta después de esta. Quiero creer. ¡Ah! ¡Sí se levantó! Ah, perfecto. Síguete bufeando, mi hermano. No hay pedo. Síguete bufeando. Ya te moriste de todas formas. ¡Yes! Primer VIP. Caído. ¿Alguien más quiere subir de nivel? Maragirin. Ok, es como el Maragion, pero chido, ¿no? He filed damage to all foes. Ok, es más fuerte que el Maragion. Va. Ok. Full recovery. Mmm. Este ya está difícil. Automotive y Rakukaya al estar... ¡Ah! No creo que voy a tener que hacer este. ¡Ay! Pero se los quita a todos. El Confuse, Fear, Despair y Brainwash. Y Rage. Mmm. Sobre todo eso del Despair se me hace bien chido, pero... Tengo a otras personas con este. Esperemos que no me salga el tiro por la culata. ¿Snipe? ¿Qué hace? ¡Órale! Eso está chido. Hmm. ¡Más, Más, 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 Más! ¡Á, Más, 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 Más! Sí, claro Claro que no le van a hacer caso, ¿verdad? Y sí, estaba muy nervioso de que encontrara algo Bueno, que encontrara algo en contra de los Phantom Tips ¿Es el de verdad? ¡Órale! Sí, cierto, debe tener mucha información sobre el metaverso Bueno, ya está. Hay un montón de dinero con el mundo. ¿Eh? ¿Puedo preparar el trabajo para que se sienta bien? ¿Puedo ayudarte muy bien? Gracias a todos por el mundo. Si, si lo haces de la investigación de la investigación de la investigación, se puede aumentar la cantidad de peso. que es posible eso es justo por favor también por favor, como siempre con el aprendizaje por favor, por favor a la piscina 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 ok que nos dirá el mesero oh, room service si, creo que es para acá bueno, fue que casi no me hizo daño me la pasé tirándole de madrazos todo el tiempo oigan y un cuarto seguro cuando me lo van a poner enfrente cabina de estribor dice starboard hallway que está cerrado también ok que está cerrado también ok what piscina de sed no como una trampa entonces yo sé o o qué fue Ok, entonces Hay que tener cuidado porque Ah, lo bueno es que no hay sombras aquí Así que no hay tanto problema, pero no podemos abrir puertas Oh, perfecto Hay un pasillito que podemos aprovechar Oh, tenemos que huirle a las sombras Ah, aquí nos va a salir uno justo enfrente Pero tenemos Menos mal que no estábamos en forma de ratón Si no, imagínense la friega que me hubiera puesto ¿Esta puerta la podemos abrir? Ok, parece que Ah, sí Va para atrás la sombra, así que podemos agarrarlo así Y emboscarlo Ok, este sí no lo podemos abrir Ajá Y acá es para devolvernos a donde estábamos ahorita El cuarto de las ratas Ok, entonces tenemos que Agarrar por donde veníamos Por aquí y a la izquierda Ajá Ok, los azules es por donde sí podemos entrar Entendido Oh, esta es otra área Pensé que era la misma Lo malo va a ser que ahorita que me devuelva Yo voy a estar los enemigos de nuevo Ahí esperándome No voy a querer agarrar Eso mero, el objeto Ay, güey Este carnal está rojo Vamos a esperar a que se Ay, hay otro más aparte Solo falta que además de todo Ay, güey, son tres Que además de todo Haya una estatua por ahí, ¿no? Sí Exactamente Aquí no puedo pasar Todavía A lo mejor y sí voy a necesitarme irme por ahí Porque acá está cerrado Y no me he fijado Que hay por acá Vamos a fijarnos que hay en ese cuartito de ahí de arriba A lo mejor es un safe room Se alejó lo suficiente como para no poderle caer de una Pero, ¿qué importa? Ok, salió mejor de lo esperado Eso de venirme por este lado Sobre todo porque ya agarré a otra persona más Ok ¿Aquí qué hay? Aparte de la... Ah, ¿puedo agarrar el objeto? No Eso quiere decir que en un futuro Voy a poder pasar por aquí sin problema alguno Bueno, no por aquí Sino por los... Las habitaciones donde te conviertes en ratón Ok No he revisado que hay para acá a la derecha Ah, pues está cerrado Ya habíamos dicho Ay, tan burro Se me había olvidado Me agarré por aquí Pero nada más hay una puerta ahí Así que no... No vale como que tanto la pena Primero vamos a ver... ¿Cómo puedo pasar para aquel lado sin que me vean? Aunque parece que el de allá del medio nada más da vuelta hacia un lado Así que puedo aprovechar esa... Esa ceguera Como para pasar por aquí Ay, güey Pero viene otro por este lado Mmm... De aquel, de para allá y para acá Ok, ok Parece que puedo escobillérmelas por aquí Son puros azules Que es lo peor del caso Puros... Puro chango débil Bueno, no, no me preocupan por el hecho de que soy un ratoncito y no me puedo defender Vámonos Pero Ya me les escapé Y aquí parece ser que Me convierto en normal Lo único malo Es esto Y se hicieron bastante daño a los méndigos Por un momento temí por mi vida ahí Pero no tanto ¿Qué hay aquí? Parece que no hay ninguna sombra Así que... Exactamente ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que invalida a los... A las estatuas? ¿O qué ondas? ¿Aquí qué hay? Ah Una estatua y no me pasó nada ¡Ah! Es que las hace bajarse Ok Entonces lo que tienen abajo Es lo que... ¡Ah! Ok, ok Ya entendí ¿Se me hace devolverme? ¿Para dónde me hace devolverme? Ok Porque hay un ducto y salgo acá Oh, vaya Bueno Primero y antes que nada Vayamos para otro lado Aquí está cerrado Creo que voy a tener que devolverme Tiene que ser a fuerzas por ahí Chale ¿Sí o no? O sea Entonces Lo presiono Me devuelvo acá Me convierto en ratón Y paso por aquí Ajá Y acá también me convierto en ratón Que es lo peor del caso Que no me vean Uh oh ¿Vienen para acá? ¿Sí? Oh O sea que nomás le di la vuelta Ok, ok El pedo es... ¿Y ahora para dónde? O sea O sea Ya descubrí Cómo se hace para Para no caer en esto Pero el problema está En cómo lo aprovecho Ahora todos son rojos No manches Oh Ya vi Miren Aquí es lo que no estaba viendo Hace rato Vamos ¡Ay! Ducto, ducto ¡Uf! A ver Ojalá y no se me devuelva Antes de tiempo Oh Aquí lo puedo esperar Perfecto Ah Y aquí ya me puedo devolver Y presionarlo de nuevo Ok, ya Esto era lo que me hacía falta Perfecto Ahora sí puedo abrir aquí Y desactivar las estatuas ¿Verdad? Vamos Este era el pequeñísimo detalle Que se me estaba saltando Hace rato En el otro pasillo Que estaba ahí Justamente entre los dos enemigos Ahí está Allá viene uno azul No tengo dónde esconderme Así que tendré que esperar Que se dé la vuelta Ok, llegué hasta acá Donde tengo dónde esconderme ¡Uf! Ya dio la vuelta ¡Vamos! Tesorito Hasta ahora ninguno Me ha pedido Este... Pica Pica porte ¿O cómo se llama? Lockpick ¿Qué es eso rojo que se ve ahí? ¿Nada? Parece ser que no Ok Creo que el camino correcto debe ser para acá No, miento Para Acá ¿Si no? ¿Qué? Precisamente por aquí Porque el cuarto Donde había una Una puerta Que no podíamos abrir Es justamente Esta De aquí ¡Uf! Estuvieron difíciles Lo bueno es que Ya salimos de este show Debería ser bueno darle un cafecito A ver si no me sacan del palacio después ¿No? Vamos a darle un cafecito A Morgana Y a... Ahí está 50 Mira Sulfu Todo el SP Órale Soma Todo y todo Ok Vamos a darle solo el Nuff Soul A... A Makoto para empezar Haru tiene solo 57 SP ¿What? Ok Entonces démosle a... A Haru ¿Y dónde está el café? A ver Tengo 12 Perfecto Vamos a darle uno a Makoto Y con eso lo hago por mientras Quiero creer Ok Dijimos que quiera Donde tenemos que venir ¿No? Porque aquí Hay una puerta Sin candado Ajá Que no había podido abrir Porque era un... Este... Ratón Ok Entonces Vamos a abrir esta puerta Por si lo llego a ocupar después Pero no creo que inmediatamente sea necesario Así que Esta puerta ya es azul Ya no es verde Digo ya no es roja Y seguimos por este pasillo Que nunca había venido por acá Dicho Que no había podido acceder a él ¿Dónde hay una shadow? ¿Qué? Allá al fondo ¿Allá al fondo qué es? Uh Por aquí nunca había estado tampoco Y de seguro ninguno de todos esos Es un cuarto seguro Ahí viene este carnal Hay que hacernos para atrás A ver si no se devuelve O si llega hasta acá con nosotros A ver Vénganse Vénganse No, se devolvió Ok Vamos a agarrar este objeto Para empezar también Y Y Por la espalda Justo el enemigo que no me quería enfrentar Y me enfrenté a él Que era el King Frost Que no se dieron cuenta ustedes Pero ya me hizo pedazos una vez Y casi me hace una segunda vez Pero bueno Logré escaparlo Lo cual es lo importante Y ahí quedó de hecho Simplemente me escapé No peleé contra él Y vamos a abrir la puerta de acá Ok Puerta abierta Allá viene este carnal Que no va a alcanzar a llegar al pasillo antes que él Sí, sí, yo alcancé Creo que sería bueno tomar Darles otro cafecito Porque ya está en medio Bajo un DCP otra vez ¿Dónde estás? Master Coffee Vamos a darle a Morgana Esto todavía aguanta En una pelea más Vamos a ver Hay siempre que te dicen eso Porque está Ponchada la shadow Ah, no Que siempre por lo general Te dicen cuando está Medio manchadota La sombra Pero esta parece que no está Tan manchada Ah, ya se volvió Ok Caerle a patadas también Tengo que irme por el otro lado Completamente Ok Más que tengo que sacarle la vuelta A esa shadow de ahí Lo que hubiera salió más barato Sacarle la vuelta por completo Pero bueno Vamos a ver cómo le hacemos Ok Ok, ya me le fui Pues esta es la black robe Que ahorita me salió No me fijé si me la puedo equipar Veamos Uh, lucky waistcoat Y no Creo que es Uh, un duty best Nice Mira, para todos Tengo algo un poquito mejor Ni me había dado cuenta Ok No, parece que es uno De los que tengo que lavar Para identificarlos Bueno Sigamos adelante A mí lo que me pone Un poquito nervioso Es que todavía no me den Un Un safe room Pero Veamos para dónde Nos lleva esto Creo que Este es un safe room SEP Por fin en la Cuarto seguro Y vámonos De vuelta para atrás Sí, vámonos Todavía nos queda Mucho por recorrer Este carnal Misterioso Aquí que anda haciendo No sé Pero primero agarremos Este tesorito A ver qué ondas Ah, tenemos 5 love picks Adelante Uh A ver Veamos ese life jacket ¿A quién se lo podemos poner? Equip Es para mujer Supuestamente Entonces A ver Makoto Uh, sí Tiene un poquito Mejor Defensa Parece que ya tienen Lo mejor son Ahora sí Hablemos con este carnal A ver qué onda Está muy misterioso aquí Ay, nos van a hacer Cambiarnos de De ropa No Yo pensé que sí Nos iban a hacer O nos iban a obligar A vestirnos Con trajes de baño Y cosas así Pero Parece que en él Sombras rojas Ok ¿Qué es aquello? ¿Es un tesoro? ¿Y se va moviendo? ¿O qué ondas? ¿O qué es ese rayo divino Que se ve allá? Vamos a investigarlo Acá también hay uno Miren ¿Quién sabe qué será? A ver Hay que sacarle la vuelta Esos dos No sacarle la vuelta Sino Estar prevenidos Que no nos agarre de De improvisto Estas sombras rojas Son muy, muy peligrosas ¿Media vuelta? Ok Ok ¿Dónde está la otra sombra Que estaba aquí? Allá Viene Ay wey ¿Y dónde me escondo? No tengo dónde Échate para atrás Sí Porque va a llegar Como hasta por acá Si no es que más lejos Todavía Ah ya se Volvió Ok Vayamos sobre de él Ok Primera mitad De la piscina Limpio Me falta aquí al lado Está bien raro ¿No? ¿Cómo será que invita A la gente real A pasar el tiempo Acá en el metaverso? Uh oh Ahí viene Espera que se voltee Esa sombra Antes de caerle a patadas Ahí va para atrás Si no Ey Vamos Listo Piscina Limpia Ahora veamos Que tienen para decir Estos NPCs Ah Es él Sí Ah Debe haber Tomado algo de café Tomo Tomo Uh, qué bueno Déjenme tomar café antes de caerle a las patadas A ese carnal Y sí, ¿cómo le haremos? La forma de cómo llegarle, ¿no? Investigando Ok, ok Qué bueno que sí me dieron tiempo de curarme Y tomar algo de café para recuperar SP Ok A ver Ah, cafecito, cafecito Creo que con eso lo hago, ¿no? Se va a saber Ahorita que lleguemos al A los madrazos Y primero veamos este objeto de acá Qué ondas ¿Qué hay aquí? Oh ¿Podemos entrar ahí? Fitting room ¿Será que tenemos que primero cambiarnos? Eh, ¿reaparecieron las sombras? ¿Qué pedo? Según yo ya hablé con todos los de aquí Ah, me faltó el de allá de la esquina ¿Ya lo vieron? A ver ¿Por aquel lado también hay sombras o no? Ahorita se va a saber Ah, sí, hay una Ahí viene Al menos es una y no cinco Bueno, no dos Como de este otro lado, ¿no? Ah, ya se volvió Perfecto Sobre de él También otra cosa que estaba ignorando Era meterme a la alberca Ahorita veo como me meto a la alberca A lo mejor ahí está la pista Para hablar con esa persona Oh A lo mejor sea esta mujer Oh Rentamos, este Bikinis Bueno, trajes de baño, ¿no? Ok Esa era la pista que ocupaba entonces ¿Pasé a bordar? Bueno, intentemos entrar Pues, ¿dónde hay una forma como entrar? No veo ninguna Ninguna parte donde nos podamos escabullir Ni por allá Ni por acá Por arriba quizá A ver Subamos las escaleras Quizá por allá por arriba Hay alguna forma de como entrar Que no nos habíamos dado cuenta Ah Hay una ventila, miren Pero está cerrada Podríamos entrar en dado caso De que lo pudiéramos abrir ¿Será lo correcto? Veamos A ver si no quedamos directamente en una trampa, ¿no? Por seguirle la onda a Ryuji Nice Esto es para salir Entonces Hay que ver en cuál nos podemos meter Yo también Yo también No me parece nada bueno A Shiran Pero si no hizo nada Ni se cambió Ni nada Oye Hizo que la chica se vistiera No, ok Así quiere llamar la atención del carnal aquel, ¿no? Bueno, claro Es decir Pero si no hay una mujer en la calle 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 Y no, no pico el anzuelo, chale No hay una mujer en la calle Qué padre No hay una mujer que te lo no? No se allow que os Correcto Ya no han sido Pero siguen No hay una mujer de cara De manera posterior Además, voy a decir Lo que? Usted Así Usted Es de bonita Margarita 14 ¿Por qué es el ¡Hacer pasar a An! Se lo va a creer. Ah, no me he fijado que el colchón de la silla donde están es de un millón. O no sé cuántos, Jen. ¿Guevoku? ¿Guevoku? ¿Se la creyó el men? ¡Guevoku! 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 No, no es un stat de buff, es un estado ¡no! ¡Guevoku! ¡No, tampoco! ¡Charles, no tengo nada para quitárselo! ¡Aquí está! Es Brainwash ¡Ok! ¿Dónde estás? ¡Eh! ¡Ah, cabrón! ¿Y el Brainwash? ¡Ah, debe ser éste! ¡Energy Drop! ¡Perfecto! Ahora sí, podemos concentrarnos en hacerle daño Por fin Primero, curémonos Sigue él, es lo malo, y ataca doble Y otra vez Marin Karin Hija de la chingada Wow Uff Wow, casi se muere Está bien bravo este carnal Valiendo camote Así está bien bravo este carnal Uff Hijo de la chingada Creo que es contra Frey Contra el que le Le hace más daño Y pero tiene el El Magic Wall puesto Valiendo camote Bueno, pongamos la defensa A todos para empezar Ahorita vemos que más podemos hacer Que así me la está poniendo muy difícil este cabrón Hmm Apaguémosle Con la manita pelona Uff Perfecto Apoyo moral Justo lo que ocupaba Lástima que al darle ataque Le da ataque al que tiene el Brainwash No Wow Vámonos Perfecto Hmm Bueno, intentamos pegarle con un Con un Miracle Punch Perfecto Le hizo Porque tiene todavía la barrera mágica Pues este no lo puedo pegar En el que yo creo que es su debilidad Que es Freyla Oh Fuck Está bastante duro este güey Otra vez Hijo de la chingada A ver Vamos a quitárselo de una vez Lo único malo es que el siguiente turno me va a poner a otro En la misma situación A ver Bien Parece que el Critical Punch es muy muy bueno contra él Lo único pedo es que estoy dejando de curarme por atacarlo Ahí va otra vez Uf Bien Vientos Ah, pero todavía tiene la La barrera, ¿verdad? Sí Entonces Supongo que nos curamos O le bajo la defensa Hmm Creo que nos conviene curarnos Nada más este Haru Tiene la vida hasta arriba Ahora ya todos Perfecto Hmm Puedo tomarme un cafecito Master Coffee ¿Qué estás arriba? ¿Sí va? Sí, Master Coffee A Haru Y Ahora sí Vamos a pegarle A ver Parece que el Critical Punch es muy Muy efectivo contra él Así que hagámoslo Pegámosle con Pegámosle con él a gusto Ahora sigue Morgana Y la misma le vamos a aplicar Ah, ya no le pegué Ups Ah, no manches de a dos Oye, tranquilo Hijo de la chingada Bueno, es que ya lo llevamos a la mitad Entonces Inariki Drop Y Miracle Punch Vientos Lástima que no le estamos haciendo el daño completo Porque Makoto está todavía Bajo la influencia del Brainwash Madrasazo que le puso ¿Qué? Hace falta que nos vaya a pegar crítico a todos, ¿no? Oye, tranquilo, hermano Ah, no, más Bueno, lo bueno fue que no lo curó tantísimo Se la ponemos a él Para que no nos lo No le haga Brainwash Ok Está poniendo bien bravo a este carnal Hijo, a ver en qué momento falla ¿Ya le puedo pegar con este? No Entonces, ¿qué hacemos? Ok Eh, ¿no tengo? Ok Entonces A subir los defensa otra vez Ah, hijo de la chingada Méndiga de montarraya Bueno, es que relativamente no tiene mucho No tiene mucho HP Es todo Vamos A patadas Y todavía no le he podido tirar Frey Que según yo sea que A lo que es débil es Él por como ataca Y aparte lo va a curar No, más Ups Vamos, madrasazo Wow Se me va a acabar la SP con esta mujer Bueno, es que a lo mejor yo no voy a ocuparlo A ver ¿Con qué le puedo quitar? Dijimos el Brainwash Relax hell Ok Esto lo va a hacer Ah, perfecto Apoyo moral Sí, le voy a poder Intentar golpear los dos veces Con el Miracle Punch Y darle un doble Olaura Attack Vamos a ver si sale Vamos Cayó el primero Va el que sigue Morgana, no me calles mal Pero de todas maneras No lo voy a alcanzar a matar Vamos Ya le queda bien poquito Oye, tranquilo De a uno Tengo con que quitarle el Brainwash Pegámosle con la mano pelón entonces Ok, un último Miracle Punch Eh, no le hizo mucho daño Y ya sigue Y ya sigue él otra vez Uh oh Con cero SP, ¿no? Vámonos Uf, lo que le queda de vida Uh, vientos Vamos, Miracle Punch Golpea Uh, no fue necesario Perfecto Ok, si Odin Ok, si Odin Vamos a hacer Creo que va a ser Sionga, ¿verdad? Sí, el que voy a reemplazar Ok, Mazakunda Le quita la evasión Y Uh ¿Cuál quitaré? Porque como que ninguno me conviene Creo que no me conviene ninguno, eh Accuracy y Evasion Sí, creo que no me conviene quitarle ninguno de los que ahorita tiene A ver, ¿qué tiene por decir este gordito ahora? Muy buena pregunta, ¿eh? Oh, siempre sí pidió Ya ni me acordaba de eso Cuando supuestamente iba a posar a desnudo contra él Dosnuda con, eh, con él ¿Qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias!